Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el bien de dominar Una abusadora, ella como sabe te debo y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista, para que te ponga ya la vista para ser ticera, uno mensurista Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale